hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal aprendiendo PHP el día de hoy les voy a enseñar cómo crear un web service aquí antes yo creía que estaba creando una API pero ya después de investigar un poco y después de ver muchas páginas que creo que tampoco entienden el concepto de una API vamos a crear lo que es un web service la diferencia realmente entre una API y un web service es que la API es como el símil de una librería es decir, es una manera en la cual interactuamos entre programadores y es que un web service simplemente es un programa que está en internet y lo podemos consumir entonces yo creo que después va a ser un vídeo al respecto o si alguien sabe un poco más sobre API y web service nos puede dejar en los comentarios pero hasta donde estoy investigando el día de ayer lo que estamos creando o lo que vamos a crear va a ser un web service les comento rápido qué va a ser este web service el web service lo que va a permitir es interactuar con una base de datos que va a estar en un lugar externo en este caso voy a usar mi propia computadora porque vaya, yo tengo mi servidor en Godaddy ustedes pueden tener en cualquier lugar pero realmente la lógica es exactamente la misma lo único que cambia entre lo que haremos en esta clase y lo que tienen que hacer ustedes es la dirección de su base de datos dicho esto, empecemos ok, doy por dicho que ya tienen instalado lo básico que es el XAMPP este ya lo he instalado en otros vídeos de este canal entonces si no lo tienes instalado te recomiendo que vayas primero a instalarlo realmente es muy sencillo, nada más hay que bajar un programa y darle que sí a todo y queda listo ya que lo tienes instalado y corriendo vas a ver esta pequeña pantalla tenemos que iniciar siempre en nuestro servidor web de Apache y en nuestro servidor de MySQL es lo necesario que necesitamos para poder trabajar con esto y lo puedo minimizar después, como he enseñado en otros vídeos para trabajar con PHP lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra carpeta de XAMPP que está, bueno en mi caso está en C si dejaste todo por default tienes la misma ruta que es C-XAMPP y aquí hay que buscar la carpeta que se llama HTDOCS aquí es donde nosotros podemos crear o ejecutar realmente nuestros archivos de PHP ¿por qué pasa esto? porque acuérdate, PHP es un lenguaje de programación que corre en el servidor a diferencia de otros que corre directamente en el cliente PHP no, PHP lo tienes que correr desde el servidor que como les digo en este caso mi servidor es mi máquina local entonces por eso que es importante que tengan aquí ustedes instalado XAMPP y que metan en esta carpeta C-XAMPP-HT-DOCS todo lo que quieran hacer entonces aquí en esta carpeta vamos a crear una nueva carpeta le decimos nuevo les decía, creo que es hacer una API pero no es una API realmente es un web service y aquí vamos a trabajar nosotros ok, déjame abrir mi Visual Studio y déjame abrir una nueva ventana listo déjame arrastrar mi carpeta web service para acá si estás viendo este video por primera vez en mi canal y no tienes idea de lo que estoy haciendo te digo, tengo videos en el cual explico cómo instalar Visual Studio cómo configurar XAMPP, cómo instalar bases de datos aquí no quiero volver a repetirlo todo porque vaya, doy por hecho que ya he visto los otros videos si no te recomiendo que antes de ver estos videos te retroceas un poco e inicies con lo primero entonces en la descripción del video voy a poner los links a cada uno de estos videos que te estoy mencionando dicho esto, empecemos ok, para hacer un web service lo primero que tienes que configurar es una base de datos como hacemos eso, nos vamos a XAMPP en MySQL le decimos admin vamos a abrir un explorador de internet aquí en esta máquina virtual estoy utilizando el de Microsoft es increíble como este de Microsoft cada vez me gusta más que Google Chrome sobre todo desde que descubrieron que eso de Google Chrome inclusive la versión en privado o private también registra lo que estás haciendo entonces cada vez creo menos en Google en cuanto a seguridad entonces me está gustando mucho este pero en fin, puedo utilizar el que tú quieras Opera, Chrome, Edge o Firefox y funciona exactamente igual ok, ¿qué vamos a hacer primero? le vamos a crear una nueva base de datos le vamos a crear una nueva base de datos le vamos a mencionar, le vamos a llamar ¿cómo le llamamos? le vamos a llamarle web service php listo, le decimos en crear listo, así de fácil y sencillo se crea una base de datos después, a nuestra base de datos vamos a agregar una tabla a esta tabla le vamos a llamar ¿cómo la llamaremos? vamos a llamarla web service no, será muy sencillo vamos a llamarle objetos vamos a ver por qué y vamos a necesitar tres columnas nada más le decimos que vaya go o ir el número frontal primero siempre va a ser bueno, en este caso es nuestro ID es de tripo entero vamos a darle hasta 10 dígitos y aquí lo importante este que dice auto increment este es muy importante para que cada que agreguemos uno se agregue de manera automática el siguiente número y le vamos a decir que es una llave primaria primaria sí entonces tenemos su primer columna que es el ID que es entero que cambian hasta 10 dígitos y va a ser tipo primaria y además es auto incrementable después vamos a llamar el objeto esto va a ser tipo varchar y le vamos a dar 50 vamos a darle 100 porque nunca me gusta quedarme sin espacios esta no es primaria y la última va a ser vamos a llamarle estado estado va a ser también de tipo entero y le vamos a darle únicamente dos dígitos esto va a explicar el por qué ok le decimos salvar y listo vean así de fácil y sencillo creamos una base de datos y además le agregamos columnas es maravilloso MySQL si tú utilizas Postgres Mongo otra bueno cada uno tendrá sus cosas en este tutorial en este video vamos a ver lo que es cómo trabajar PHP con MySQL ok ya tenemos nuestros datos no hay que olvidarnos de ellos es ID objeto y objeto y estado la minimizo nada más minimizo este ok ya tenemos creado nuestra base de datos ya creamos nuestra tabla ahora lo que tenemos que hacer es nuestro archivo de configuración creo este archivo para no ponerlo todo en el mismo archivo de PHP es decir que dar un poco más de seguridad para hacer esto vamos a decirle config punto PHP lo puedes llamar como quieras realmente no tiene ninguna diferencia en el nombre no desdata puede ser un poco más grande esto y un poquito más grande esto ok lo pronto que tenemos que hacer cuando hacemos un archivo de PHP es poner nuestro encabezado que en este caso es PHP y lo cerramos listo ok aquí vamos a crear una nueva clase ahorita no te pelees con que es una clase no lo has visto este es donde tenemos un poco más avanzados aquí te voy a enseñar como se le hace para conectarte aquí digamos va a ser como dogma de fe simplemente cree que así es como se hace entonces creamos una nueva clase la voy a llamar connect y esta va a extender una que se llama pdo aquí es donde tenemos todo lo necesario para hacer este tipo de conexiones ok dentro de esta clase vamos a crear nuestro una función va a ser public function y va a ser el constructor ok no le gusta con connect no sé con connect represent connection between PHP si es lo que trato de hacer mmm mmm se me acaba de un error raro represent connection between ¿se va a ser el nombre? no creo pero bueno ahorita me plomo después lo que tenemos que mandarle es aquí ya es otro tema igual que es de herencia en el cual le vamos a decir que es de su padre vamos a hacer el construct y le vamos a mandar los datos que te vamos a mandar mysql y aquí tiene dos parámetros que es host aquí sería local host y el otro es la base de datos que es devname es igual a ¿cómo le pusimos a nuestra base de datos? ya los datos se llamaban ws y en bajo PHP pues aquí tendrán que poner ustedes el el lugar o la ubicación en donde estaría su base de datos en este caso estamos haciendo la prueba de manera local si cuando yo ponga ya mis bases de datos que están en Godary aquí tendrán que poner la dirección completa de donde está mi base de datos que me da Godary por supuesto les daría su propio servicio de hosting o de su propio sí hosting en internet entonces acuérdense esto es suerte de moneda local cuando lo hagamos en internet ya vamos a poner los datos ya reales de lo que les da su hosting de nada sirve que lo copien porque vaya cada quien tiene el propio pero bueno y le tenemos que pasar a otros dos valores que serían el número de usuario como es por default es root y la contraseña igual como es por default es vacía después tenemos que pasar un arreglo no me gusta que sea tan grandote array y lo que estamos extendiendo es pdo mysql y aquí vamos a buscar el init init command les digo ahorita no se peleen porque significa ahorita nada más crean que así es como se hace y ahorita es más suficiente set names vamos a hacer que todo lo agarre en el formato utf8 utf8 y punto y coma después vamos a manejar nuestros errores vamos a decirle this set attribute set attribute y tenemos que mandarle desde el padre pdo pdo a trr error mode vamos a hacer error mode error mode y también pdo y le vamos a decir el error mode para manejar excepciones ok y después también esta misma le vamos a decir podrían obviarse esto ustedes de hecho podrían no ponerlo en lo absoluto y funcionar exactamente igual y aquí me gusta ponerlo porque quiero que empiecen a ver a trabajar un poco más de seguridad un poco más pensando que van a trabajar con más personas entonces es bueno poner esto entreef emulate y verse las fotos listo ok no me gusta que salga esto en rojo de hecho me marca dos a ver que está haciendo esta cosa vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrir creo que no me gusta con las máquinas virtuales a veces como que tarda a veces en empezar a arrancar todo lo necesario si no hay ningún error ok solo lo cerré y lo volví a abrir pero acuérdense es porque está en una máquina virtual ustedes no tienen que hacer esto claro no es que en una máquina virtual se les pasa el error pero nada será que no acababa de analizar lo que estaba haciendo entonces por eso marcaba un error ok como les digo esto es el archivo base para conectarnos a una base de datos que si bien aquí es donde ustedes pondrían tanto la dirección en la cual está su base de datos el nombre de su base de datos su usuario y su contraseña entonces lo separo o se separa así para hacerlo de manera más segura es decir para no mandar en un solo archivo de php toda esta información ok ya tenemos esto y ahora vamos a crear nuestro archivo para ahora sí crear nuestro web service vamos a llamarle webservice.px web service y como es un php empezamos con lo básico que es php y cerramos con php ok entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro php que vamos a requerir el otro archivo el config vamos a hacer eso en php muy fácil es require y lo vamos a decir de hecho nada tenemos que elaborar una sola vez require once y entonces vamos a decirle que lo requiere hacer una vez vamos a decir que en donde está en este caso está en la misma carpeta entonces simplemente le decimos que agarre el archivo config punto php pero esto va entre ahí está y por supuesto nuestro punto y coma no sé por qué está haciendo esto si todo está bien al cierro vuelvo a abrir ok está marcando el error director 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 file ok algo me está gustando esto falta de ese puntito no malo cuando pasas de un lenguaje a otro en este caso es de python a php pero bueno los tutoriales que vi así es como se hacía ok listo ahí tenemos esto que vamos a agregar vamos a mandar llamar una vez a nuestro archivo config como les digo es en donde está la configuración para conectarnos a nuestra base de datos ok entonces ahora vamos a crear una nueva clase vamos a decir clase vamos a llamarle clase web service y dentro de esta clase vamos a crear algunas funciones ¿cuáles son las funciones básicas que debe tener un web service que trabaje con bases de datos? realmente son cuatro los que se conocen como cruz que es crear crear, leer create, read, update y delete que es crear, leer, actualizar y borrar en este caso no voy a hacer la última porque en este caso no quiero borrar no quiero hacer la de crear, leer y hacer el update entonces voy a crear mis funciones se llama función la primera se va a llamar editar y le voy a pasar algunos valores y va a tener algunas funciones después necesito la función función vamos a llamarle leer yo solo voy a poner en español que luego he tenido errores por ejemplo si ustedes ponen en PHP la palabra reservada update tiene problemas voy a ponerle leer y función y función tengo editar, leer ¿cuándo faltará? y poner editar, leer, crear ok entonces con la primera función voy a editar datos que son la base de datos con la segunda voy a leer los datos que tiene esa base de datos y con la última voy a crear datos es decir voy a agregar datos a esa base de datos yo le puedo decir mejor agregar como ven le pueden poner el nombre que ustedes quieran eso no afecta nada y de hecho voy a hacer primero la de agregar bueno no importa la hora en que lo pongamos ok eso es lo que va a hacer nuestro web service es decir va a editar datos va a leer datos y va a agregar datos a una base de datos después si creamos una clase vamos a tener que crear un objeto con esa clase entonces vamos a llamarle vamos a llamarle igual web service pueden ponerle si quieren web service o web service como quieran ponerle web service service yo voy a ponerle aquí mejor esto web service y lo voy a poner aquí nada más ws yo les pongo esto para que vean que pueden poner el nombre que ustedes quieran entonces cuando queremos un nuevo objeto tenemos que hacer mención de que clase viene o de que clase pertenece entonces voy a hacer un new web service listo ya creamos nuestro objeto ahora vamos a hacer que utilice cada una de estas funciones que acabamos de crear que vienen de esta clase que se llama web service y que estamos vendiendo nuestro nuevo objeto que es ws digo si no sabes a que me refiero estoy hablando de clases de programación de objetos entonces no te preocupes mucho y vamos a llamar o vamos a mandar llamar a estos estas funciones que están dentro de bueno que pertenecen a nuestro objeto que le llamamos ws que es de tipo web service como hacemos eso en php es muy sencillo le decimos nuestro objeto web service y este puede editar ahorita no quiero mandar ningún parámetro también web service puede leer y agregar leer y web service puede agregar listo es marcar un error aquí lo estoy creando no sé por qué no le está gustando ah claro son son variables siempre tenemos que definir que es una variable como tal les digo se empiezan a confundir los lenguajes listo lo salvamos nada más que ahorita no va a ser absolutamente nada vamos a decir algunas para preparar que está haciendo algo vamos a decirle un echo y le vamos a decir que nos imprima en una nueva línea y le decimos función editar copiamos esto ponemos aquí uno y ponemos acá el otro ok función leer y función aquí puntos y comas no olviden jamás sus puntos y comas porque si no van a soñar con los puntos y comas ok ya tenemos esto se ve bien cuando vamos a llamar esto va a entrar aquí y va a llamar las tres funciones ok vamos a correrlo ¿cómo corremos esto? como ven no es ni siquiera tenemos la opción de correr entonces lo que tenemos que hacer es irnos al donde lo pusimos que es cxam diagonal htdocs diagonal ws y vamos a copiar esto abrimos abrimos cualquier explorador que tengan y le decimos localhost y le decimos ws y el nombre de nuestro web service es ws.php porque si le dan enter les voy a mandar el directorio y van a ver todo lo que tienen pero lo que queremos es correr nuestro php que es ws.php listo ven parecerá muy sencillo de hecho es muy sencillo pero lo que está pasando aquí es que estamos abriendo nuestro programa de php en el cual ya tenemos una clase esta clase bueno con esta clase creamos un objeto llamado ws ya creamos funciones estamos mandando a llamar estas tres funciones y estamos aquí agregando bueno estamos mandando a imprimir este con un eco ok ahora como le hacemos para mandar datos a nuestro web service realmente es muy sencillo de hecho ahorita vamos a trabajar con la manera más sencilla que es mandando esta información directamente desde la url de nuestro explorador entonces vamos a decirle aquí aquí y para hacer esto es realmente sencillísimo pasarlo como hacemos esto nos vamos aquí y cuando ustedes quieren pasar un dato a través de una dirección de url con php lo que tienen que hacer es poner el signo de interrogación después le dan el nombre bueno le dan el nombre de la variable la cual quieren meter entonces vamos a crear una variable llamada nombre y le dan el valor del nombre vamos a ponerle miguel de hecho esto es lo que se ocupa muchísimo en internet ustedes entran a youtube youtube vean lo que está haciendo pone el signo de interrogación eso es lo que significa es que le vamos a pasar un dato el nombre de ese dato el nombre de la variable es gl y el valor es mx entonces quiere decir que estamos en mx si le cambiamos esto le ponemos tal vez us vamos a ver que hace no sé si cambié el nombre a ver vamos a poner otra vez aquí estoy yo aquí ya nos empieza a mandar recomendaciones en este caso en este caso puse lt de lituania entonces así es como ustedes mandan datos a las páginas de hecho ya lo han hecho durante mucho tiempo no sé que es el hl bueno le quitamos que pasa y vamos a ponerle tal vez de e bueno hace cosas raras pero vaya es como ustedes pasan o ya pasamos datos siempre en páginas de internet entonces aquí lo que va a hacer es exactamente lo mismo acuérdense es signo de interrogación el valor de la variable el signo igual y después el valor de esa variable aquí aunque es un string no le vamos a poner los comillas que siempre usamos para strings aquí es todo sin strings entonces vamos a ver que hace esto entonces vamos a ponerle aquí vamos a crear otra variable nada más otra función vamos a llamarle función función y vamos a decirle probable y lo que va a hacer esta función probar lo único que va a hacer es imprimir esta variable pero bueno ¿cómo lo hacemos para hacer eso? en nuestro objeto lo que va a hacer mandamos llamar o ejecutar la función que acabamos de crear que se llama probar y le vamos a pasar el parámetro que vamos a leer desde nuestro explorador ¿cómo le hacemos eso? es muy sencillo para agarrar los datos que están en nuestro explorador es la variable bueno el signo de pesos significa que es una variable y en bajo le decimos get y le damos el nombre de la variable que queremos utilizar o queremos agarrar desde la dirección url en este caso yo le puse el nombre entonces bien aquí lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que le pases el valor de nombre se lo pases a función aquí en función obviamente va a esperar a que reciba un dato bueno que reciba el nombre bueno no nombre porque no quiero que piensen que es el mismo lo pueden recibir el dato que está aquí vamos a ponerle texto así es como ya se llama la variable dentro de nuestra función entonces decirle hola vamos a llamarle saludar salud o usuario usuario hola y le decimos que es usuario .com y lo voy a imprimir de hecho estamos a decir que lo imprima como si fuera un título de html con nuestro h1 y h1 vamos a decir que le dé un espacio listo ok salvamos nos vamos a la página voy a refrescar la página para que vean que pasa si no mandamos nada y ven nos marca un error porque porque no estamos pasando la variable nombre sin embargo si hoy lo pongo voy a dar enter ven se ve muy simple porque porque vayan diciendo bueno que chiste tiene pasar datos a tu propia computadora en el localhost y pasar un texto piensa esto que está en internet esto va a estar en internet tú vas a poner esto en un servidor en internet que tú quieras muchísima gente lo he visto en muchísimos videos que dicen oye quien me recomienda un web o un hosting gratis señores invierten en su educación créanme a la larga es mucho mejor es mucho más lo que vas a ganar cuando inviertes desde hoy en productos herramientas buenas que si lo hicieras únicamente con las cosas gratis hay cosas gratis buenas pero luego es mucho más tardado es más complicado y cuando ya quieres presentarlo a un cliente quieres presentarlo ya para que te paguen algo créanme es mucho más barato que te metas a Godary y contrates un servidor Godary voy a hacer cuánto cuesta ahorita créanme no gano nada yo les recomiendo este porque tengo 11 años utilizándolo de hecho 75 de mis clientes de sus páginas que les he hecho las tengo alojadas en mi servidor de Godary y algo que me encanta de Godary es que está en constante actualización y el servicio es maravilloso hay gente que es contrado que dice no es que es una mug hay otros mejores bueno cada quien yo te recomiendo Godary porque es el que yo utilizo pero bueno ¿cuánto cuesta un hosting ahorita? vean un hosting siempre te recomiendo que te vayas por el de Linux empieza desde 35 pesos al mes 35 pesos dólares son de otra parte es 1.57 dólares al mes créanme es menos lo que gastas en un café de Starbucks o de cualquier cosa que luego tiramos a la basura es mucho menos de lo que gastamos en Netflix en cosas que a la larga no nos dan nada estos están invirtiendo en su educación yo les recomiendo por supuesto que yo tengo que es deluxe deluxe en francés o deluxe como quieran llamarle este cuesta 999 es decir 100 pesos al mes bueno también le dan esas letras chiquitas que es un poquito más caro cuando renuevas yo por eso te recomiendo que lo contratas por varios años pero bueno ¿por qué? porque te permite tener sitios web ilimitados yo les digo yo tengo 75 aquí espacio de almacenamiento ilimitado rendimiento estándar nunca he tenido problemas pero bueno te dan 25 bases de datos para que hagas tus pruebas que es de hecho lo que vamos a trabajar ahorita los otros te dan únicamente 10 y este te da únicamente 1 también no te pelees mucho con las bases de datos si ves aquí voy a utilizar una base de datos sin embargo en esa base de datos puedes poner todas las tablas que tú quieras entonces no te pelees mucho con lo que si no tienes una 10 o 25 también no te viene la ancha de banda tiene wordpress y lo mejor es que vienen con cpanel que cpanel es cpanel donde tú puedes ya configurar todo lo que tú quieras puedes meter programas en python puedes meter cosas en php puedes meter lo que tú quieras puedes meter aquí tus wordpress vaya no hay límite para todo esto aquí viene cpanel wordpress python y php entonces señores realmente si están metiéndose a estudiar esto lo que se ahorran en cursos que están viendo gratis en youtube paguenlo en herramientas no sean codos o codas pero bueno la recomendación que les doy también pueden decir no si yo tengo los gratuitos también es completamente válido pero vean no es tan costoso ¿por qué? porque si no le cuentas tú vas a querer mostrar esto en internet la idea de esto es crear portafolios y poderse mostrar al mundo y decirle mira yo creé esto hago todo esto te puedes meter a esta página aquí están mis web services en algún futuro vamos a hacer ¿cómo se van a hacer? APIs con esto puedes controlar un invernadero con esto puedes controlar sistemas de IoT internet de las cosas a distancia y esta es la página de internet créanme es lo mejor del mundo porque si no dices bueno ya lo probé en mi casa y después también lo puedes contratar con tus amigos si conoces o tienes amigos que estén metidos en esto lo pueden pagar entre varios claro tienes que confiar en ellos las claves y todo pero como ves empieza desde 1.57 dólares después del comercial como les digo no me paga nada nada se lo recomiendo porque es el que yo utilizo y es el que voy a utilizar en las siguientes clases para enseñarles cómo montar esto pero bueno regresemos cerrando paréntesis regresemos bien ya le estamos pasando datos tú puedes poner aquí el número que tú quieras puedes decir Alejandro bien ¿cómo se ponen los espacios? bien no pongan el espacio así así funciona vean automáticamente nos convierte nos convierte al asterisco 20 llegan asterisco porcentaje 20 Listo bien así de sencillo es como nosotros pasamos datos a través de nuestra url el cual se va a un servidor que te digo puede no parecer impresionante pero piensa que estaría en internet lo procesa y hace algo ok entonces vamos a seguir con esto déjeme guardar esto voy a comentarlo y seguimos ok vamos a tener otras tres funciones principales ¿cómo vamos a hacer para trabajar con estas tres funciones? va a ser muy sencillo vamos a utilizar lo que es el famosísimo switch vamos a decirle switch y nuestro switch va a agarrar una variable que le vamos a llamar para este caso vamos a decirle yo bajo get y le vamos a decir opción ok entonces ahora siguiendo la lógica del nombre que les puse ahora nosotros vamos a poder llamar no llamar vamos a poder mandar la variable opción con algún valor editar borrar agregar lo que ustedes quieran vamos a ponerle get set lo que ustedes quieran entonces vean ya se le estamos pasando nada más que no hace absolutamente nada todavía entonces vamos a poner aquí nuestros comentarios vamos a poner que la variable opción va a servir para bueno que valores le vamos a dar opción opción puede tener los valores vamos a ponerle edit le podemos mandar también el get que se va a leer y el post es la terminología que se utiliza para tener datos o poner datos pero ustedes pueden llamar como ustedes quieran ok entonces que va a pasar cuando alguien nos dé o nos mande el valor de edit get a post vamos a hacer el case ese alguien nos manda el valor de ¿cuál fue nuestro primero? vamos a darle get se nos manda get lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar a nuestra función sería get que en este caso sería la de get listo cuando termine decimos break para que nos siga con las demás opciones y seguimos con los demás case ahora le vamos a llamar al siguiente post y cuando alguien llame post le vamos a decir que haga un agregar y al que le damos nuestro break y por último le vamos a decir que cuando alguien mande la opción de edit le damos la función de editar y le damos nuestro break listo se ve bien todo se ve bien salvamos y bueno ya podemos mandar las opciones ya sea edit get y post y ahora nuestro programa nada más va a agarrar una y va a mandar o no va a ejecutar la función que está determinada dentro de esa variable entonces vean si le damos get y nada más da leer si le damos post y nada más agregar y si le damos edit y nada más da la función de editar listo ok entonces ya tenemos trabajado con nuestro get después leer leer como tal vaya eso lo va a traer datos y los va a imprimir en nuestra pantalla ¿por qué? porque así es lo que queremos para este ejemplo sencillo entonces vamos a hacer primero el de leer ok vamos a hacer primero el de leer ok ¿cómo hacemos la función de leer? lo que tenemos que hacer es primero vamos a crear una nueva conexión ¿a qué? a nuestra base de datos que estamos configurando en el config entonces esto se crea así le decimos una nueva base de datos es igual a new connect les digo no se perden ahorita con qué es lo que estoy haciendo esto que está haciendo es llamando a este connect entonces ahorita no se preocupen por esto ¿por qué lo llama? porque le dijimos que lo llamara pero les digo ahorita no se preocupen con eso vean lo fácil que es después ya lo pueden analizar de hecho este código también va a estar en la descripción para que lo puedan bajar lo puedan corregir copiar ejecutar lo que quiero es que tengan la estructura y vean cómo se va haciendo paso a paso ¿por qué es importante hacerlo así? porque solo buscar en internet lo copiaran y lo pegaran que fue lo que yo hice de hecho cuando lo hice la primera vez para entenderlo y por eso explicar realmente no se entiende nada ¿ves? funciona o no funciona lo importante siempre es por lo menos háganlo ustedes una vez ya que lo hicieron una vez y sepan qué es lo que está haciendo ya lo pueden ustedes volver a copiar en veces pero por lo menos entiendan lo que está haciendo por lo menos una vez ok ya que tenemos quedando su nueva conexión vamos a guardar nuestros datos y vamos a decir que nuestros datos vienen de nuestra variable de los datos que queramos arriba y de su función prepare prepare no, perdón, perdón creo que estoy equivocando perdón perdón estoy equivocando perdón vamos a hacer la de leer no vamos a hacer la de selección ok bueno olvides eso que dije entonces vamos a hacer datos vamos a decir ahora nuestros componentes componentes entonces vamos a abordar un arreglo y vamos a guardar esto en nuestros datos vamos a abordar en nuestra base de datos que estamos aquí es array nuestra base de datos aquí lo que vamos a hacer es que es como nosotros mandamos ejecutar un SQL desde PHP voy a decirle que seleccione todo desde ¿cuál se llama nuestra base de datos que creamos? nuestra base de datos nuestra tabla nuestra tabla se llamaba objetos selecciona todo desde objetos y ordenalos por su ID si no sabes que es lo que estoy haciendo en el canal tengo un video de hecho tengo una serie de videos en las cuales te explico desde cero hasta un nivel para entender esto lo que tienes que saber sobre MySQL entonces es importante que vean este tipo de videos antes de y entrar este es un tema un poco más avanzado un poco más avanzado es un poco más avanzado que lo básico ok entonces vamos a decirle que ejecute esto datos y execute execute esto lo que hace es que va a ejecutar lo que estamos diciendo aquí en nuestro query ok y ahora vamos a hacer un while para que guarde todos nuestros datos aquí de hecho lo que podemos hacer vamos a poder vamos a guardar esto en un json también para que sea más interesante ok vamos a guardar esto en un json si no sabes que es un json es porque no has visto los videos un poquito bueno más principiantes más sencillos de esto ok vamos a decirle que todos los datos de salida datos de salida sean igual a los datos y el fetch y aquí está el pdo fetch ok pdo dos puntos dos puntos fetch asunto ok esto lo que voy a decir es que va a ser un recorrido por todos los datos que estamos extrayendo de nuestra base de datos que los guardamos aquí es decir todo lo que traiga este query nos va a guardar en nuestra variable datos aquí lo ejecutamos el query realmente están guardados aquí y de aquí tenemos que hacer el fetch es decir uno por uno nos va a ir pasando y nos va a guardar en datos de salida ya que estamos ahí ahora si vamos a agregar la red que creamos arriba que es componentes vamos a agregarlos ahí y decimos que en componentes y vamos a decirle que son los como llamamos a este bueno hecho no tengo que decirle que los datos de salida datos de salida datos de salida eso es para crear nuestro json esto va a ser igual al array ¿qué estoy haciendo aquí? estoy creando un json el cual les va a permitir que el elemento de afuera es decir el elemento clave principal ahorita les voy a enseñar como se ve esto sea el id del mismo elemento suena complicado pero ahorita que lo ven van a ver entonces vamos a crear una nueva clave que va a ser el id y esto va a ser los datos de salida con su valor de id este dato yo lo estoy agregando es el nombre que le quiero poner ahora a la clave le puedo poner que yo quiera pero este es el que está extrayendo de la base de datos y se llama id porque así fue como nosotros llamamos a este dato y va a traer aquí el id ya lo sé suena engorroso pero vaya lo que estoy haciendo aquí es simplemente vamos a leer cada uno de los registros que tiene la base de datos y lo vamos a guardar en un json entonces tenemos id tenemos objeto y tenemos estado entonces aquí vamos a decirle que el objeto va a ser igual a los que trajo en la base de datos y su valor va a ser lo que está dentro de la columna de objeto y por último sería el valor o sea valor no estado estado es igual a los datos de salida y vamos a dar el dato que viene de la columna que se llama estado ok esto se ve bien se ve bien y nos falta ah falta un punto de coma porque esto es todo un arreglo ok esto se ve bien y ya lo que tendríamos que hacer sería regresar porque aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando un json entonces para crear ya el json completamente porque hasta aquí el componente solo es un arreglo vamos a crear un json no recuerdo es json en code si y le mandamos nuestro arreglo en este caso es componentes ok lo estamos aquí agregando regresando ok esta función va a regresar un json y lo que queremos es que lo imprima entonces sería en leer o decirle que imprima esto esto que va a hacer esto nos va a imprimir el json que estamos regresando a partir de esto vamos a guardarlo y tal es marca un error porque no tiene datos pero bueno vamos a ver si ahorita hace algo entonces la opción era el get función leer ok a algo no le gustó esto déjame crear la función de agregar datos nada nada para ver si es por eso que está marcando ese error porque todavía no tenemos nada bueno no tenemos ningún dato todavía ah no no es cierto está bien se me olvidó que he puesto este antes de hecho este no lo quiero aquí ok no perdón ya estaba bien ok ven nos está regresando algo vacío ¿por qué? porque todavía no tenemos ningún dato es decir ya está yéndose nuestro programa a leer la base de datos y lo que está regresando es un elemento vacío porque todavía no tiene nada que mostrarnos esto ya está funcionando ahora vamos a crear la función vamos a crear los métodos para agregar datos y vamos a hacer lo mismo vamos a poner esto al final ok igual que antes tenemos que crear nuestra conexión a la base de datos que es base de datos es igual a new connect puede ser connect viene del config y le vamos a decir lo mismo son datos es igual a 11 de datos y queremos que haga un prepare y tenemos que mandar nuestro SQL en este caso le vamos a mandar los datos vamos a decirle insert into nuestra base de datos se llama objetos insert into objetos y le vamos a mandar lo que son dos valores uno es el objeto y otro es el estado entonces la escena se llama objeto y la escena se llama estado y los valores que le vamos a mandar son values son vamos a tener que mandar lo que es el objeto y el estado ok entonces para poder mandar eso nos tiene que llegar de algún lado entonces puede llegar de aquí que se va a llamar el objeto bueno es el objeto y el estado entonces ya los podemos agregar agregamos el valor a objeto objeto y el estado si bien es exactamente lo mismo que hicimos antes con la de probar usuario entonces para mandarlos a la función tenemos que leerlos desde el desde la url entonces vean aquí le vamos a mandar dos que es objeto y estado eso lo tenemos que leer desde acá entonces vamos a decirle que yo bajo get y uno se va a llamar objeto y otro se va a llamar estado entonces vean ahora a la función no solo debemos de llamarle de mandarle los datos de opción tendremos que mandarle los datos de objeto y de estado ok entonces ya lo está recibiendo aquí objeto y estado objeto y estado ahora vamos a hacer la prueba esto se ve bien y listo ya tenemos esto decimos que lo ejecute datos execute y le vamos a dar un retorno así que el objeto y le mandamos el objeto con estado estado fue fue alegado correcta correctamente listo que no es para tener un control lo que estamos haciendo y esto regresa a un texto entonces vamos a decirle que también nos lo imprima entonces vamos a decirle que en el post vamos a decir un eco de lo que nos regrese ok se ve bien tenemos que mandar estos datos ahora que es el objeto y estado ok hay que salvar salvamos y ahora si vamos a abrir otra nueva ok entonces ahora la opción ya no es get ahora es post y para mandar más variables usamos el ampersand y ahora es el objeto que objeto nos gustaría controlar vamos a decirle que vamos a controlar un foco a ver si ustedes empiezan a ver que funciones o que beneficios tendría esto entonces tengo el objeto foco y además también le voy a mandar el estado estado vamos a llamarle que el estado como son números va a ser uno de que está prendido damos enter y nos marca un error foco en agregar foco y agregar uno este error luego es muy común ok cuando estamos trabajando lo que son strings tenemos que decirle que esto esté entre comillas porque si no no reconoce que es como tal un string acordamos y ya vamos de nuevo y vean el objeto foco con estado uno fue agregado correctamente como puedo revisar esto nos vamos aquí le damos a través enter y vean que hermoso se ve esto entonces voy a decir oye solo veo texto que es eso señores esto ya es un json ya le está regresando un json como tal aquí falta un complemento vamos a decirle chrome json viewer esto hace que sus json se vean más bonitos vamos a decirle agregar a chrome ok aquí está ahí el json y déjeme quitar esto porque quiero que nunca me entregase el json que no haga absolutamente nada más entonces complementos json ok creo que es un problema con esto lo que está haciendo el error ok voy a quitar eso ya estoy haciendo función leer ya estamos que es el de leer salvamos listo ahora si esto ya aparece es un json vean esto es lo que les va a regresar uno puede decir bueno aquí esto que señores esto ya es un json ustedes ya pueden empezar a controlar un invernadero pueden empezar a controlar su casa desde lejos les digo ahorita está en el local machine o en la máquina la máquina local pero piensen esto en internet por ejemplo vamos a agregar otro ahora vamos a agregar el objeto que les gusta un ventilador y le mandamos el uno también y bueno déjenme quitar esto de las funciones editar porque aquí no lo refresco porque bueno no doy refresh f5 porque si no me agregaría otro objeto llamado ventilador entonces le doy otra vez el get y nos aparece les digo pareciera sencillo lo que está haciendo de hecho pareciera que no está haciendo nada pero lo que estamos haciendo es que estamos desde internet desde una página de internet no desde un explorador de internet estamos mandando llamar un programa en php el cual se conecta a una base de datos mediante la cual nosotros le mandamos valores los agrega la base de datos y después los estamos leyendo y nos está regresando en manera de en forma de json sé que todavía tiene mucho sentido pero todavía no acabamos esta clase ok vamos a agregar otro más para que se quite ese letrero horrible un ventilador vamos a decirle ahora que les gusta un regadero 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 va a estar apagado y eso sigue creciendo ok ya nos falta una acabo de poner que ya tenemos el leer el agregar y ahora nos hace falta el editar ok como lo hacemos como editamos un dato que esté en una base de datos es muy sencillo igual que los otros nuestra base de datos le decimos igual a new connection bueno new connect nuestros datos y si vamos a nuestra base de datos esto es lo mismo en los igual que los otros le decimos que se prepare para recibir un SQL y en SQL ¿cómo hacemos para actualizar datos? aquí es con update en nuestra base de datos se llama bueno en nuestra tabla se llama objetos entonces update en objetos set vamos a decir que ahora el tipo no tipo aquí le estamos llamando que el objeto es igual a objeto obviamente eso tiene que venir desde aquí objeto que más después el estado es igual a estado que es otra variable que tenemos que mandarle objeto objeto estado ok acuérdense esto es un string entonces bueno decirte está entre comillas sencillas porque si no no lo toma como string entonces es importante no pasa eso con los enteros con los int pero sí con los strings estado y en donde lo vamos a hacer este cambio where entonces estamos identificados por id entonces es donde el id sea igual a id que es otro dato que tenemos que también pasarle entonces tenemos que pasarle este tenemos que pasarle el id el objeto y el estado ok punto y coma no olviden puntos y comas y ahora le vamos a decir data execute execute es que se muere execute execute ajá es que no es data el datos son de si que está haciendo mal aquí y le podemos dar un return y le decimos que el ID ha sido actualizado de manera correcta solo para confirmar, entonces esto no regresa a texto entonces tenemos que decirle que es echo y le mandamos datos, la función está esperando datos está esperando el ID, el objeto y el estado entonces tenemos que mandar el objeto, el estado y el ID entonces aquí hay que poner el mismo orden que pusimos que es ID, objeto y estado como hacemos eso, igual que nosotros que es pesos, john, bajo, get y primero estamos mandando el ID después pesos, john, bajo, get y le vamos a mandar el objeto y por último le estamos mandando el pesos, john, bajo, get y le estamos mandando el... ¿qué estás mandando? el estado el estado ok, se ve bien salvamos, no hay ningún error en ningún lado ok listos para probar ok, entonces ahora el valor que tenemos que mandar es la opción ahora no es get, ahora se va a llamar edit y eso tenemos que mandarle todos los parámetros que vendrían siendo ID ah, de acuerdo que ustedes quieren apagar ahora el foco entonces hay que decirle que en el ID que es igual a 1 le va a poner el valor de bueno, un objeto sigue siendo un foco y en el estado ahora va a ser igual a 0 entonces vean, esto no cambió nada todo sigue aquí en 1 voy a correr este dice el ID 1 pero ha sido actualizado de manera correcta vamos aquí, le damos get y vean ya cambió a 0 entonces pueden decir bueno ¿y esto qué? ¿qué significa esto? ¿para qué me sirve esto? todavía no acaba la clase ahí lleva una hora pero todavía no acaba la clase ok, ya tenemos creado nuestro web service el cual recibe tanto la opción get la opción post y la opción edit al cual le podemos mandar datos y eso nos genera un JSON podemos aquí hacer los cambios ok ¿cómo hacemos esto? bueno, ¿qué sigue después de esto? después de esto ahora sí lo que tenemos que hacer es un archivo de Python bueno, ya por último les voy a enseñar cómo crear un archivo en Python para leer o tener acceso a este web service que está en PHP que está en un servidor ya sé que no es el objetivo de esta lista de reproducciones pero vamos a utilizar esta base para seguir con otros videos en los cuales vamos a enseñar les voy a enseñar cómo crear un portafolio agregando ahora esta funcionalidad de cómo interactuar con base de datos que están en internet y también con un proyecto que estoy haciendo con un compañero llamado Linio que es de Veracruz con el cual vamos a empezar a interactuar con objetos reales es decir él en Veracruz en su taller va a poner todo lo que son sensores va a poner focos va a poner motores va a poner cámaras va a poner mecanismos y a través de internet yo en la Ciudad de México me voy a comunicar a mi servidor en internet y a través de este servidor en internet Linio va a empezar a interactuar con sus equipos electrónicos entonces es lo interesante de esto pero bueno sé que no es el objetivo de esta reproducción es que estamos hablando de PHP otra vez quiero que se lleven todo el ejemplo completo para que vean lo importante de hacer esto entonces vamos a crear un archivo en Python esto ya es muy sencillo no voy a entrar a detalle nada más quiero ver quiero que vean qué es lo que hace voy a llamar foco.py sencillísimo import necesitamos el request para poder trabajar con con las urls en internet que es requests voy a requerir también el JSON porque de repente estamos trabajando con un JSON y ya marca que no tengo esta library instalada es muy fácil instalar libraries en Python decimos pip o pipe install requests instalar la librería ok cierro vuelvo a abrir para que recargue la librería en Visual Studio Code y listo ok todo lo que quiero es leer los datos entonces leen respuesta es igual a request punto get y le voy a pasar aquí la dirección la dirección en este caso vendría siendo esta esto lo voy a hacer el ejemplo para leer para que vean lo importante de esto pero en mi canal bueno este es mi canal en la sección o en la lista de reproducción del proyecto ahí se nos explicaría exactamente cómo hacer desde Python leer editar todo aquí solo va a ser leer para que ustedes vean la importancia de esto ok entonces vamos a decirle que son datos es igual a lo que leímos es decir aquí lo que estamos haciendo es que vamos a leer nuestro localhost y esto lo que va a hacer es nos va a arrojar un json es decir esto nos va a traer un json de regreso entonces ya tenemos un json aquí bordado en la variable resp de respuesta lo puedo poner como te quieras y esto es un json bueno de hecho lo que está leyendo es un texto al hacer esto estamos convirtiendo este texto que nos trae a un json por eso que quité esa etiqueta arriba que era de la etiqueta que decía el tipo de función que se ha creado ok entonces json y le vamos a decir ahora print y vamos a decir que el los datos quiero trabajar con el primer dato realmente entonces lo que está en el 1 ¿por qué? porque en el 1 es donde cree esto entonces hay que meterse a trabajar todo lo demás no lo voy a trabajar ahorita no voy a preocupar por este ahorita únicamente voy a trabajar con este primero entonces voy a decir que el de datos el primero y es un objeto entonces esto dirá como que el foco el foco el foco por eso tenemos otro tipo de foco entonces diría como que el foco 1 está o se encuentra y es decir el foco 1 está hay que poner un if y vamos a decir que si hay datos 1 objeto aquí sería el estado es igual a 0 entonces que imprima print que sería parado else yo sé esta es una sección de php no te preocupes nada es para que veas la importancia de esto vamos a ejecutarlo y bien nos dice el foco 1 está apagado si le corro de nuevo dice el foco 1 está apagado si aquí me meto a mi web service y quiero hacer ahora el edit ahora quiero que el objeto 1 se haga foco ahora este vamos a poner valor de 1 lo corremos se ejecuta si ven cambia a 1 y si ejecuta mi python de nuevo para decir el foco 1 está prendido vaya parecieron muchísimos pasos pero podemos hacer esto un poquito más elegante entonces vamos a decirle que que haga esto muchas veces vamos a decirle que while while no se haga todo esto el while únicamente va a entrar en un ciclo indefinido entonces lo va a estar haciendo muchísimas veces entonces vean el foco está prendido 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 si aquí le cambio el estado de 1 a 0 el foco está apagado déjenme hacer esto porque me gusta cómo se está viendo detenerlo es con control c quiero que se quite quiero que no esté digamos viéndose una y otra vez cómo hacemos esto es muy sencillo necesitamos decirle que el system esto es verdad con bueno solo para enseñar cómo se hace CLS ejecuto esto system system ah claro es que no estoy portando la librería entonces el system está en sistema operativo from os import entonces vean ya no está corriendo una y otra vez se sigue viendo horrible entonces dejen ponerle un tiempo para que no se vea si se confía vamos a decirle que se espere por lo menos una fracción de segundos y vamos a decirle que se duerma si el slip se duerma .2 de segundo hay que importarlo entonces from time import slip ok ya se ve más decente de hecho no me gusta que esté abajo porque estás pasando hacia abajo porque aquí está imprimiendo una nueva línea entonces vamos a decirle que aquí que esto no termine vamos a decirle que el end vamos a decirle igual así es solo para que no dé el espacio al final porque si no ponemos esto al final del print le pone la de onda al n que es el salto de carro es como el enter y así únicamente termina y no tiene un salto entonces el foco 1 está apagado ahora si podemos irnos simplemente aquí y en el edit le decimos 1 prendido y apagado esto esto es el principio es el principio muy más básico pero así es como ustedes podrían controlar sus proyectos con arduino o con raspberry a través de internet y además estar metiendo todo esto en una base de datos que esté en internet con esto ustedes ya pueden crear una interfase pueden crear un flutter pueden crear lo que ustedes quieran de este lado un archivo en python un programa en python en java lo que ustedes quieran y a través de php pueden estar controlando del otro lado algún dispositivo les digo aquí no se ve mucha la lógica porque vaya este es mi propia máquina pero si lo ven yo aquí estoy utilizando un archivo de de python para leer el dato que está en internet y este a su vez lo está leyendo desde internet entonces esto podría estar en cualquier parte del mundo cualquier persona en cualquier parte del mundo lo podría picarle le podría poner estado 1 y pondría a prender su foco este va a ser el ejercicio que voy a hacer ya con mi compañero lino en el cual ustedes van a ver desde digamos desde el lado de lino como desde bueno a través de internet podemos prender o apagar un ventilador activar un motor activar un foco activar algo ya algo real en el mundo para que no se lo estén viendo algo que dice foco 1 prendido o foco 2 apagado pero señores esta es la base del internet de las cosas si yo sé que es muchísimo más complejo que hay sistemas operativos pero vaya en resumidas cuentas así es como es la lógica atrás si tienes un web service tienes un app en internet y tu dispositivo real que sería tu raspberry tu microcomputador se conecta a ese para saber que estás haciendo si tienes un robot aspiradora un rombla lo que estás haciendo es esto mismo ya desde tu teléfono te estás conectando a internet te estás metiendo a un web service o a una API en tu teléfono le pones prender y lo que hace es que tu teléfono se está mandando un 1 se conecta a internet tal vez a una base de datos o tal vez es directo después desde internet se conecta a tu robot que debe estar conectado a internet para que lo puedas operar y recibe ese 1 y tu robot lo que está haciendo es esperando todo este tiempo está esperando una y otra y otra está consumiendo internet a cada rato si yo sé que es mucho más complejo pero vaya esto es la forma de ejemplo perfecto fue un video un poco largo un minuto 18 una hora 18 minutos pero vaya espero que les haya quedado bastante claro y nos vemos en el siguiente video adiós